Adicional a eso te invitamos a que puedas descubrir la clínica estética KineGlam donde encontrarás una amplia gama de tratamientos realizados exclusivamente por profesionales de la salud tratamientos corporales y faciales, depilación láser, medicina estética, belleza y spa además ellos cuentan con tecnología de punta acorde con todas las necesidades de sus clientes así que ya lo sabes, visita KineGlam, medicina y tecnología de vanguardia al servicio de la belleza y donde encontrarlos en Ramón Carrasco, 375 Loma de San Andrés puedes también visitar su página web kineglam.cl o también vía Facebook como KineGlam hoy día a día entre el trabajo, los trámites, ir a buscar a los niños al colegio